El evento de béisbol más grande del mundo ha llegado, se paralizan los países que en él compiten y todos los que aman el rey de los deportes. Señoras y señores, ha llegado el momento de disfrutar del Clásico Mundial de Béisbol 2023, con diferentes sedes, pero en todas, una sola cosa en común, cada equipo saldrá a dar lo mejor de ellos para buscar el campeonato para su país. Disfrute en vivo de todos los comentarios y previas de los partidos de este gran evento en Con la Fase Yentes. Penúltimo día de acción desde el Chase Field en este Pulse, donde México, Gran Bretaña, Canadá, Estados Unidos y Colombia, se han visto la cara y todavía faltan cosas por definir. Hoy un encuentro donde Canadá ya derrotó a Colombia, por su parte México quiere hacer lo mismo con Gran Bretaña, luego de esa tremenda victoria ante los Estados Unidos, ya pasó el día de descanso. Por su parte los visitantes en este día, los británicos, vienen de ganar su primer compromiso en un WBC, entonces se espera un duelo de alto calibre. ¿Por qué? Porque faltan por ajustar muchos temas. Para el día de mañana, Freddy Freeman no podrá contar con su presencia para el juego de Canadá ante México, pero eso será hasta el día de mañana. Hoy hay que escribir una historia. Veamos cómo es el desenlace de este juego. Acompáñennos en nuestras redes sociales para mayor contenido. ¿Qué tal amigos de Con las bases llenas y qué pasa MLB? Es un placer saludarles y bienvenidos a la previa del juego entre México y Gran Bretaña. Se viene un gran duelo en el grupo C del Clásico Mundial de Béisbol 2023, aunque usted no lo crea, debido a muerte para los dos equipos, sobre todo para México. Más adelante estaremos desglosando esta situación. Por lo pronto vamos a saludar con mucho gusto a Sebas Acosta. ¿Qué tal mi querido Eric? ¿Qué tal a toda la gente que ya se está sintonizando, que ya se está conectando a esa transmisión para otra gran previa ahora entre Gran Bretaña y México? Un encuentro que especialmente para nosotros los mexicanos pues nos pone de nervios, nos ansía, bueno, ansiamos ya poder verlo porque de verdad es que las cosas se están poniendo calientitas, mi querido Eric. Ya lo estábamos por ahí mencionando y por ahí salieron redes sociales. El círculo, digamos, de alguna manera en el grupo C se completó. Ya todos tienen una victoria sobre todos. Entonces, pues, si no estoy mal, mira, es México le ganó a Estados Unidos. Estados Unidos le ganó a Gran Bretaña. Gran Bretaña a Canadá y Canadá a Colombia y Colombia a México. Entonces, así, así como se suscribió ese círculo, así está el grupo porque está calientito. Entonces, vamos a ver qué es lo que pueda pasar el día hoy, si tuvo un buen encuentro de pelota, la que nos espera, con muchos nervios para nosotros, pero pues, de eso estaremos comentando en esos próximos minutos. Sí, señor. Así que, bueno, un grupo C que se ha puesto al rojo vivo, sobre todo por el resultado que hay que hablar, Sebas, y que sorprendió a todo el mundo, o bueno, al menos a mí la verdad sí me agarró de sorpresa, porque Colombia había iniciado muy bien el clásico mundial de béisbol, si bien obviamente Canadá también tiene una muy buena selección, Colombia había arrancado muy bien y pintaba favorito para este encuentro, pero al final terminaron perdiendo los hermanos colombianos por pizarra de cinco a cero, fueron blanqueados ante el picheo de Canadá, que justamente el día de ayer, Sebas, fueron maltratados por los Estados Unidos. O sea, se reivindican de gran manera ganándole a Colombia y con esto Canadá se mete a la pelea por un lugar para los cuartos de final que se estarán disputando en el Lonely Pot Park. Totalmente un resultado sorpresivo, porque es que bien lo comentas, o sea, venía de una derrota hasta dolorosa por la forma en la que fue con el caso de ante Estados Unidos, por ahí los noquearon en la séptima, octava entrada, si no estoy mal, parecía que ya estaban, voy a utilizar la palabra, pues muertos hasta cierto punto, ¿no? Pero, pues mi gente, si algo ha demostrado este clásico mundial de béisbol, es que aquí nadie se puede dar por, pues ahora sí que por acabado, cualquiera puede dar la sorpresa y este fue el caso justamente de, pues, los canadienses, que bien lo comentaba, Eric, lograron vencer a la escuadra colombiana, que esas, Colombia creo que ha quedado ver sus figuras, lo estábamos platicando en la previa de, justamente, del encuentro entre Canadá y Colombia. Algunas figuras como Yursela, por ahí Jordan Díaz, el mismo Ojalá, el Ramírez, no han podido batear como se esperaba y creo que ha sido ese, ese ha sido el punto fundamental para que Colombia no pueda, pues, ya acumule dos derrotas, pero, pues, bueno, vamos a hablar de Canadá porque sin duda es que creo que ha sido muy bueno lo que ha hecho, más con esa victoria ante Colombia que pone las cosas de verdad interesantes. El abridor Skiro, un peleatorio que yo lo mencionaba, es un peleatorio que ya ha llegado a AAA, sin embargo, su última temporada no fue nada buena, terminó con una efectividad por arriba de cuatro y con récord negativo, pues, pudo tirar cinco entradas de solamente dos hits, no lo anotaron carrera y ponchó a cinco rivales, mientras que el caso de Otto López conectó cuadrangular, por ahí también un triple, tuvo tres producidas, dos anotadas, y mi Eric, el caso de Edward, Edward Julian, que creo que ha sido la cara ofensiva de esta, sí, de esta selección de Canadá, y el día de hoy, pues, también pudo conectar de cuatro a tres, no produjo carrera, pero, pues, se puso en base la mayoría de las veces y creo que ha sido la bujía ofensiva de esta selección, entonces, pues, las cosas se ponen de verdad interesantes en este grupo, ojo, que por ahí, digo, a lo mejor es bastante difícil, pero con los resultados que se están dando, incluso existe la posibilidad de que también aquí haya un quíntuple empate, esperemos que no por el bien de México, pero, pues, existe la posibilidad no tan lejana, déjame decirte. No, de hecho, es muy realista lo que comenta, Sebas, porque si el día de hoy ganan a Gran Bretaña, ellos son los primeros en acabar su participación, ya estarían con sus cuatro duelos y terminarían con el 2-2 ya mencionado, entonces, en ese sentido, digo, le costaría mucho trabajo a México clasificar prácticamente para ellos, ya sería imposible por el tema de dominio que existe, sobre todo por haber perdido ante Colombia y por haber perdido ante Gran Bretaña, no importa lo que hagas ante Canadá, porque esos resultados ya te estarían dejando fuera de la contienda, así que sí, existe la posibilidad del quíntuple empate, pero al final, esperemos que no por el bien de México. Esperemos, porque aparte, eso significaría que México pierde hoy, o sea, justamente se los pasé hace ratito, Eric, y para que la gente también invitarlos a que pasen a mi Twitter, por ahí está, dejé, intenté hacer como un hilo con todas las posibilidades, todos los posibles escenarios de México para, pues, en lo que resta del torneo, y justamente la única posibilidad de que haya un quíntuple empate significaría que México pierda hoy y que mañana también se den otros resultados, entonces, espero por el bien de mi México que no pase así, porque eso significaría que hoy estaremos perdiendo contra Gran Bretaña y se complica la cosa de verdad bastante. Sí, digo, más adelante vamos a estar analizando un poco más a fondo el standing, por lo pronto vamos a ver algunas imágenes que nos manda Luis Gilbert López desde el Chase Field, ahí está el equipo mexicano calentando, Sebas realizando los movimientos precompetitivos para este importante encuentro, por ahí creo que de fondo se está viendo el juego entre Israel y República Dominicana en las pantallas, así que también atentos a los que probablemente sean uno de sus rivales, porque mira, no sería nada de descabellado pensar que si México termina clasificando como primero en el grupo, que también existe la posibilidad, como lo hablábamos, si existe la posibilidad de estar como primero, también como estar eliminado, podría probablemente ser uno de sus rivales República Dominicana, que acabaría con segundo si vence a Puerto Rico el día de mañana y si mantiene una victoria ante Israel. Sí, sin duda, y es que, pues bueno, en cualquier lugar que quedemos, creo que pues en el grupo D hay un rival totalmente fuerte, si no es Dominicana, va a ser Puerto Rico en caso, bueno, depende de quién gane mañana, si no es uno de esos dos, de todos modos Venezuela parece que ya va a asegurar el primer lugar, depende también del resultado de Dominicana contra Nicaragua, pero pues vamos a ver, porque la verdad es que si es un clásico mundial, yo lo dije hace unos, hace algunos, algunas horas, este clásico mundial se esperaba que fuera el mejor de la historia, para mí totalmente está llenando las expectativas, para mí lo está haciendo y pues lo repito, pues ahora sí que una vez más, las cosas de verdad están interesantes, están muy calientes en todos los grupos, por ahí nada más el grupo B con Japón se escapó, pero igual dio sorpresa, porque Australia fue el que terminó pasando, entonces mi gente, lo que se nos viene es todavía algo maravilloso y pues va, vamos a ver qué es lo que pueda pasar el rato entre, bueno, en unos minutos entre Gran Bretaña y México. Sí señor, porque de verdad va a estar calientito y mira, ¿para qué esperar este Sebas? Mejor vamos a analizar de una vez el tema del stand en general de este Pulse, donde obviamente hoy se estará definiendo las cosas, al menos, sobre todo con este resultado de México-Canadá, así que aquí ya lo tenemos. Vital, vital la victoria para México. Sí, de suma importancia, de suma importancia, mira aquí ya tenemos este calendario, porque en estos momentos Canadá se encuentra en primer lugar con un récord de dos ganados, uno perdido, Estados Unidos con dos ganados y uno perdido, México con uno y uno, Colombia con uno y dos y Gran Bretaña con uno y dos, así que de verdad que estas cosas en el grupo C se han puesto calientitas. Sí, y hay que mencionarlo Eric, si gana México se estaría colocando en segundo lugar, bueno, también dependería el tema de carreraje, porque creo que Canadá tiene más carreras que México, ese diferencial está pues por arriba Canadá, pero se estaría colocando Canadá, Estados Unidos y México con récord de dos uno, pero obviamente como México le gana a Estados Unidos por el tema de dominio, pues México se coloca en la segunda posición, Gran Bretaña estaría eliminada prácticamente y Canadá, te digo, depende del carreraje, pero digamos que de manera preliminar estaría pues quedándose en la primera posición. Entonces, si México pierde, ahí la cosa se pone buena porque Gran Bretaña se coloca con récord de dos ganados, dos perdidos, subiría hasta el tercer lugar donde está México, y México por su parte se colocan uno y dos junto a Colombia, pero obviamente el tema del dominio de Colombia, que nos ganó en el primer juego, pues hace que México estaría en la quinta posición, entonces por eso les digo, vital las cosas para México para poder ganar, igual para Gran Bretaña para poder seguir las aspiraciones por un siguiente paso a la siguiente ronda, pero sin duda creo que México no solo que no pase, sino que quede en último lugar, sería algo de verdad catastrófico, creo yo. Sí, y además, el quedar en último lugar significa tener que ir a un clasificatorio para clasificar al otro clásico mundial de béisbol, o sea, un desastre total. A China Taipei ya le pasó, que era uno de los favoritos hasta cierto punto, y en el grupo A le dijeron adiós, y no solo adiós, sino que quedó en último lugar y va a tener que ir a un clasificatorio. Sí, o sea, es un desastre total si queda México como último lugar, a pesar de esta histórica victoria ante Estados Unidos, pero hay que ser optimistas, el día de hoy es un juego complicado, nunca hay que subestimar al rival, así que no se van a enfrentar a Gran Bretaña, pero ante esto, Sebas y toda la gente que nos está viendo, tenemos un par de entrevistas bastante especiales. A caray, a caray, a ver. Porque tenemos al protagonista de este juego histórico ante Estados Unidos, Caballoy, así que vamos a ver qué le dijo Caballoy a Luis Gilbert López desde el Chase Field. Familia, con las bases llenas, qué gusto saludarles, nos encontramos con Joey Meneses, pelotero de la sección mexicana. Joey, viviendo un sueño, todo lo que estás pasando en tu trayectoria, desde el debut con Washington, ahora estar con México, cuéntanos de esas posibilidades que te ha abierto el béisbol. Sí, no, las oportunidades que he tenido del último año a este año, pues, han sido bastante diferentes y nada, estoy tratando nomás de aprovechar estas oportunidades, no, es donde quería verme en un día y pues gracias a Dios aquí estoy ahora. Joey, no sé si lo veas así, pero has cargado a un equipo mexicano que tiene millones de gente, este estadio estuvo lleno contra Estados Unidos y gozó tremendos cuadrangulares, tú también lo gozaste. Cuando veías la pelota del otro lado de la barda, ¿qué pasaba por tu mente? Bueno, una sensación muy bonita, muy bonita por todo el estadio como estaba, los fanáticos, por representar a México, más que nada fue mucha adrenalina, no, ver el estadio lleno de mexicanos, no, parece que estábamos jugando del otro lado de la frontera, entonces fue algo muy bonito y que siempre lo voy a recordar. Joey, ¿cómo trabajaste esos turnos? Es cierto, son dos cuadrangulares, pero hay que tener mucha disciplina en la caja de bateo, cuéntanos, ¿cómo tomaste esos contactos? Bueno, fui enfocado en buscar un picheo en la zona, buscar mi picheo en la zona y las dos veces creo que el primer honrón se le quedó una recta cortada en el medio y la pude aprovechar y en el segundo honrón, después de que me tiró dos sliders me preparé para ese picheo en un zinc que era alto y pegado y lo fui a buscar, mucha disciplina en el plato, yo, todo fue una diversión ese día contra Estados Unidos, pero previo antes se perdió entre Colombia, ¿qué se habló en el grupo después de esa derrota? Bueno, como lo sabe, Benjamin Hill es un manager muy positivo, que no le importa qué rival seguía, él nos dijo, no se agüiten, sé que perdimos, pero pelearon muy bien y si siguen jugando así, yo sé que vamos a ganar los juegos, entonces sí, como él nos dijo, nos dio esa confianza, esa tranquilidad y vinimos contra Estados Unidos, sabíamos que no es un rival fácil, sabíamos todas las estrellas que tiene, pero pudimos jugar súper bien en ese juego, pudimos hacer buenos contactos, el picheo fue muy bueno también, entonces creo que todo se combinó a nuestro favor y lo que más que nada, creo que la química y la unión que teníamos adentro de Glow House. ¿Qué tan especial este grupo? Ya lo has hablado, pero también es cierto, es una competencia interna, todos los jugadores quieren estar en la novena, tú eres parte de ella, ¿cómo se trabaja en este Clásico Mundial? Esta competencia es muy interesante, ¿cómo lidiar con ella sabiendo que hay que dar lo máximo juego tras juego? Bueno, pues con el respeto y con mucho respeto y tomando las cosas muy en serio porque sabemos que estamos representando a nuestro país y obviamente lo queremos hacer de la mejor manera, es algo que siempre yo lo he tomado con mucha seriedad porque yo sé que en México también hay mucho talento y muchas veces veo como que piensan que los mexicanos no podemos, pero sí, sí podemos y es algo que siempre he querido dejarlo muy en claro y demostrar que también en México somos buenos jugadores y habemos buenos jugadores. Y por último, la chispa que contagia a Randy Rosalina, ¿cómo es jugar con él en México? Pues él es un gran jugador, un jugador que trae mucha energía, un jugador muy humilde, muy sencillo, siempre está disponible, tú hablas con él, normal, tranquilo, él es un muy buen jugador porque él no se cree la estrella que es, entonces es algo muy a nuestro favor, porque tiene mucho talento y aparte como persona es una persona muy amable que siempre está compartiendo con nosotros, entonces pues es algo especial que esté aquí con nosotros y muchos puntos a favor del equipo de México. Y pues enhorabuena, gran temporada con México en este Clásico Mundial y te deseamos todo el éxito. Muchas gracias. Luego. Ahí están las declaraciones de Caballo. El héroe de México, hay que decirlo. Sí, el héroe y la estrella de los nacionales de Washington. Cierto, cierto. Tampoco hay que olvidar eso porque es un pelotero que después de la salida de Juan Soto, él se ha cargado al hombro a ese equipo de los nacionales de Washington, así que gran entrevista por parte de Luis Sebas y sobre todo destacando el enorme conocimiento que tiene la caja de bateo, descifrar los picheos es impresionante. Totalmente, fíjate que eso fue lo que más me llamó la atención, cómo él te puede hacer un análisis, digo, a lo mejor ahorita ya tiene, no sé, el iPad y todo eso que a lo mejor lo revisó, pero sin duda creo que no me sorprendería si todo eso lo analizó en el momento, porque la verdad es que los peloteros de grandes ligas eso suelen hacer, no por nada existen los iPads, toda la estadística, toda la sabermetría actual, toda la tecnología también, te ayudan a que, ok, me ponché en este turno, voy al dugout, checo las iPads para el siguiente turno, ya sé más o menos, obviamente no es un 100%, pero ya más o menos sé por lo menos a lo mejor el ángulo de salida, no sé qué es lo que analizan, pero sí me sorprendió bastante que te pudo decir, fue este picheo a tal zona, la pude pescar bien, impresionante lo de Caballoy, que bien lo mencionabas, o sea, después de ese múltiple cambio de Juan Soto, yo espero a los padres de San Diego, se le abrió totalmente la oportunidad, creo que todo México, pues ahora sí que festejó con eso, y vale la pena recordar su historia, mi querido Eric, porque él firmó en el 2011 con los Bravos de Atlanta, pasó también por organizaciones como los Red Sox de Boston, Phillies de Philadelphia, no le daban la oportunidad, a pesar de que incluso, si mal no recuerdo, fue con los Phillies, que llegó a ser MVP de AAA, no sé si, no me acuerdo si de la liga o del equipo, pero tuvo un temporadón, casi, si no estoy mal también, casi triple corona de bateo, no le dieron la oportunidad, y bueno, finalmente tuvo un paso por allá, por Asia, siempre ha tenido buenas temporadas acá en México, y finalmente, este 2022 se le abrió la oportunidad, y de verdad, a eso se le llama tener tanto perseverancia, como aprovechar las oportunidades, porque 56 encuentros, tampoco, digo, no son poca cosa, 56 juegos ya en Grands Ligas en una temporada, mi querido Eric, y aún así pudo acumular 72 hits, un promedio de puntos de 324, y 13 cuadrangulares, además de, por ahí, 34 producidas, entonces, de verdad, increíble lo que ha hecho Caballo, y sin duda, merecido lo que está haciendo, y el haber, pues, venido al Clásico Mundial. Sí, de hecho, bueno, también algo que mencionaba Benjamín Gil, después de esa histórica victoria entre Estados Unidos, que lamentablemente, a Joey Meneses no se le dio la oportunidad antes, con el tema de los Phillies, como bien lo comentabas, que si no, hubiera tenido más honrones, hubiera conseguido mucho más dinero a lo largo de su carrera, así que, de verdad, que es una pena, pero qué bueno que está aprovechando estas oportunidades a sus 30 años, una gran historia de vida en el béisbol, y también hablaba de Randy Arozarena, ¿no, Sebas? Un hombre que tú lo conoces, porque estuvo con los Toros de Tijuana, también estuvo en Tecate, un hombre que conoce bastante bien México, sobre todo cuando llegó a Navajoa, pero, ¿quieres saber más de Randy Arozarena, Sebas? Quiero saber más de Randy Arozarena, mi Eric. Pues vamos a ver qué nos trae Luis Hilbert, porque de nueva cuenta, está con el hombre de las botas de poder, Randy Arozarena. Familia de Con las Bases Llenas, nuevamente estamos con Randy Arozarena, previo estuvimos en los juegos de entrenamiento ante Cleveland, Colorado, Randy, ya pasó un tiempo, ya estás con México en este Clásico Mundial, tremendo, estás en modo post-temporada con los Rays de Tampa con México, háblame de la confianza en tu turno, Salvat. No, me he sentido muy bien en este torneo, en estos dos primeros juegos, espero seguir así y poder ayudar al equipo en todo lo que haga falta, he tenido mucha confianza, y gracias a Dios tengo que seguir así, estoy entrenando todos los días para no perder ese ritmo, y nada, y mantenerme enfocado en este torneo que es corto, y es importante para nuestro país, para México, y nuestro equipo también. Randy, quiero entrar un poco en tema personal, cuando tú te paras a la caja de bateo con un estadio lleno, como fue Chase Field, y que eres el jugador de los más aplaudidos, ¿qué pasa por tu mente? Todos los sacrificios que hiciste que hacer para salir de Cuba, y ser el pelotero que hoy en día eres, ¿qué pasa por tu mente? Nada, solo me concentro en el turno al bate cuando estoy en cualquier momento, a veces a veces ni siento la afición, porque me concentro mucho, entonces, después siento la afición después que hago las cosas, pero mientras que estoy jugando, bateando o algo, me concentro mucho, y creo que ese es el éxito que he tenido hasta hoy, de dar el 100% cada vez que juego, y me ha resultado, y la afición también, me la amo, porque también ellos me brindan una bonita, un bonito trato, entonces, esto yo también lo puedo convertir en algo positivo para mí, y me ayuda mucho. Eres un hombre viral con las botas, realmente, con las botas, con tu turno salvaje, con tu trabajo, pero detrás de ese personaje que es Randy Rosarena, viene una escuela de sacrificio, de mucho trabajo, hoy tomaste una decisión importante, que es venir a representar a México, a pesar de que tienes que estar en, podrías estar con los Reyes, preparándote para una temporada, ¿qué tan complicado pudo haber sido esa decisión? No, no, fue una decisión fácil que tomé desde que llegué a México, ya no se me dio la oportunidad con mi país, Cuba, entonces, cuando llegué a México, yo quería representar en cualquier evento internacional a México, y gracias a Dios, me dio esta vez en el clásico, y muy orgulloso y muy contento de representar al país de México, y estoy luchando por nuestro país. Randy, se perdió el primer juego, ¿cómo fue el cambio de mentalidad para el día siguiente salir por la victoria? ¿Qué hablaron con el manager? Y si me puedes contar un poco de tu relación con él. Nada, muy positivo, salí después de una derrota, nadie quiere perder, pero fue un gran juego que jugamos, tanto Colombia también que nos ganó, jugó una gran pelota. Nada, el siguiente partido que era contra Estados Unidos era muy importante, porque caer ya 2-0, se te ponía más dificultad para seguir avanzando en el clásico, y tuvimos que mantenernos unidos y positivos, y salir a trabajar, salir a jugar duro ese partido, y gracias a Dios se nos dio. Tuvimos buenas chances de producir carreras en el primer inicio, producimos yo y Dios on run, después volvió a dar on run y nos pudimos alejar un poco en el marcador, sabemos que es un gran equipo con muchas figuras, pero así es el béisbol, nos salieron las cosas y jugamos una excelente pelota ese partido. Randy, hablaba también hace momentos con Joey Meneses, ahora que tocaste el tema, y me decía que tú a veces no te crees la estrella que eres, que eres un pelotero muy amigable con ellos, les das consejos, ahora háblanos un poco de Joey Meneses. Joey, lo que tengo, yo admiro mucho a Joey, porque sé todo el trabajo que ha pasado cuando jugamos en México, se le dificultaba llegar a las grandes ligas, 10 años creo que duró en las ligas menores para poder debutar, y la temporada que tuve el año pasado me sorprendió mucho y me dio mucha alegría por él. Randy, un mensaje para la afición de México, que está encantada con tu accionar, que te apoya y que va a seguir corriendo tu nombre y el día de hoy sigue a otra final. No, a la afición que sigan nos apoyando, que mantengan esa mentalidad ganadora, que vengan a apoyarnos como lo hicieron como Estados Unidos a todos los partidos, que nuestro equipo va siempre al 100% cada vez que salga al campo. Son las palabras de Randy Arosarena. El hombre de las botas de poder, Randy Arosarena, Sebas Acosta. Randy Arosarena, espero que para mí también tengo las botas, porque contra Colombia creo que no las usó, no la habían llegado, perdimos contra Estados Unidos, pues por ahí se la regalaron uno de los aficionados, las usó y ganamos, entonces, digo, si el béisbol es de cábalas, Randy Arosarena tendría que usar las botas y nos tendría que dar la victoria, ¿no? Pero, pues vamos a ver, porque justamente estamos, si se fijaron en la entrevista con Joey Meneses, ¿cuál gorra traía, Eric? La azulita. La azulita. Todo indica que México va a usar el uniforme ese blanco con azul que a mucha gente le gustó. Para tema de cábalas, yo hubiera usado el rojo, pero sabemos que hay temas por ahí de que el otro equipo también a lo mejor iba a usar rojo y no tienen otro tipo de uniforme, no sabemos, pero pues el tema es que todo indica que México va a usar el uniforme azul y Randy Arosarena, que sin duda una gran historia, sabemos que de Cuba llegó a Mérida, por ahí en Yucatán, en la península yucateca, jugó en la liga meridiana por allá, que también es de muy buen nivel, luego por ahí los toros de Tijuana, mis toros de Tijuana voy a decir, lo reclutaron, estuvo en su academia, estuvo en la liga norte de México con los toritos de Tecate, finalmente logró debutar en la liga mexicana de béisbol, no logró mucho, creo que fue nada más como para tener ese registro que pudiera, en aquel tiempo creo que se necesitaba debutar en la liga mexicana para poder firmar a grandes ligas, no estoy seguro, pero ese fue el caso con Randy, unos cuantos juegos y ya fue luego que firmó con los cardenales de San Luis, no logró destacar como se esperaba, lo cambiaron a los Reyes de Tampa Bay y Eric, la historia, digo, el resto es historia y pues bueno, ahora lo vemos siendo una de las caras ofensivas, se sabía, se sabía que podía ser una, pues ahora sí que una de esas, digamos, puntas de lanza de la ofensiva mexicana y creo que está cumpliendo con las expectativas. Sí señor, así que bueno, ahí está el tema de Randy Arosarena, de verdad una historia de vida, lo de este gran pelotero, es algo que creo que todo el mundo debería de conocer su historia, conocer más a fondo lo que ha hecho Randy Arosarena porque es un pelotero comprometido con las causas, sobre todo nunca voy a olvidar el tema de la postemporada 2020, donde se robó auténticamente el show con los Tampa Bay Rays y creo que de ahí vino obviamente esa fama de Randy Arosarena, ser un pelotero bastante agresivo, ser un pelotero que de verdad impone cuando está en la caja de bateo y sobre todo que aparece en momentos importantes, creo que con México ha aparecido en momentos importantes, si bien ante el equipo colombiano se perdió, Randy Arosarena conectó un cuadrangular. Y además abrió, perdón, muy importante, abrió el juego con un doblete, ¿no? Que no solo es que se ponga al base el primer bat, sino que te dio dos bases, ya se puso en posición de anotar desde el inicio del encuentro, entonces eso es sumamente importante para un primer bat, más con un pelotero como Randy Arosarena que, pues, si hablamos de agresividad, recordemos que se robó el home en los playoffs del 2020, en ese playoff donde lució espectacular, entonces creo que está siendo un excelente primer bat, y lo mencionamos en algunas previas, Eric, a lo mejor para algunos hubiera sido raro que esté de primer bat, pero ahora sí que jugando con la sabermetría el equipo mexicano lo puso y está respondiendo. Yo, por ejemplo, el line-up ideal lo tenía de tercer bat, nunca se me ocurrió ponerle primer bat, pero analizando bien las cosas, creo que fue una excelente idea y, pues, nos lo está demostrando totalmente. Sí, señor, así que bueno, ahí está el tema de Randy Arosarena, de verdad agradecerle mucho a Luis Gilber López por estas entrevistas, ya vamos a ir con, obviamente con Luis, que está en el Chase Field, vamos a esperar a que se instale en el palco de prensa para que pueda estar con nosotros, pero ahora ya vamos, Sebas, a hablar de los pitchers abridores, creo que es buen momento para empezar a hablar de los pitchers abridores, así que creo que hay que iniciar con el equipo de Gran Bretaña, porque es el visitante administrativamente hablando, un hombre que tiene poca o nada de experiencia en el béisbol profesional, Sebas, quien es Joseph King, el hombre que estará encargado de subirse ante la lomita de las responsabilidades ante México. Primero, Eric, te voy a corregir, tiene muy poca experiencia en el béisbol profesional, bastante poca, justamente lo comentamos antes de iniciar la previa, fue en este Clásico Mundial cuando debutó con peloteros profesionales, pero sí, se trata de Joseph King, este pelotero bastante joven también, de 22 años de edad, es nacido en el 2001, Eric, otra de esas, de esos elementos que me impresiona ver que es menor que nosotros, a pesar de que la barba le hace el favor por ahí, se ve mayor, tiene apenas 22 años, y pues lo comentamos, de hecho, se puede decir que tiene muy poca experiencia en cuestión de pelota de alto nivel, porque él estuvo jugando en el béisbol colegial, que sabemos que también es de muy buen nivel, pero realmente es bastante joven, entonces, él está desde el 2020, perdón, él estaba con la Universidad de California, y la verdad es que en el 2022, en la más reciente temporada, sí le fue bastante bien, abrió en un total, salió en 15 ocasiones, 14 de ellas fue como abridor, acumuló un récord de 5 ganados, 3 perdidos, y una efectividad muy respetable de 3.72, además, por ahí también, eh, acumula 60 ponches en 72.2 entradas lanzadas, entonces, parece que viene de una muy buena temporada, y justamente, te lo comentaba, apenas hizo su debut profesional en este Clásico Mundial, fue elegible para jugar con la selección británica, por ahí, pues se ha pedido aquí, quién sabe, y por ahí tenga que ver algo de eso, pero, en este Clásico Mundial, hizo su debut, y a pesar de que fue muy corto, la verdad es que se vio bien, porque, pues, logró sacar dos aos nada más, y de esos dos, pues, uno fue ponche, así que, pues, ya veremos, un pitcher con muy poca experiencia, a lo mejor, eso puede jugarle en contra a la selección de Gran Bretaña, ante una selección como México, que sabemos que trae estrellas de grandes ligas, también tienen por ahí, pues, jugadores de mucha experiencia en el béisbol mexicano, y pues, ya veremos cómo es que, qué es lo que le puede brindar en la lomita de este Joseph King a Gran Bretaña. Sí, señor, y bueno, hablamos ya de Joseph King, este serpentinero de Gran Bretaña, pero para presentar a Tywon Walker, ya tenemos en pantalla a Luis Hilbert López, que está desde el Chase Field. Luis, muy buenas tardes. Pasamos de un rey a otro rey. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Espero que todo bien por allá, ya uniéndonos a la transmisión, ya se están alistando ambos equipos para este juego. México ya tomó su práctica de bateo, ya calentaron los lanzadores, bateadores tomaron sus turnos en la caja, y bueno, ahora le toca, les voy a mostrar en pantalla, que está Gran Bretaña y están con el flow. Voy a estrensear el micrófono porque hay música. Sí, sí, sí. Vamos a ver a Gran Bretaña, que ya está entonces tomando prácticas de bateo. Ahí, ahorita en un momento más, Luis nos va a enseñar. Aquí están ya las imágenes desde el Chase Field, de verdad. Qué bonito estadio, amigo. Una hermosura de estadio, ¿eh? Y bueno, nada más, ahí están las prácticas de bateo. Ahí vemos a algunos peloteros tomando esas prácticas, y también de fondo vemos el juego entre República Dominicana e Israel, donde están enfocando ahí, creo que era el Manny Machado, pero sí, ahí están estos peloteros de Gran Bretaña, que buscan hacer otra vez historia, buscan otra vez un triunfo monumental para poder soñar con el tema de la clasificación, y creo que también para ellos es más, y tal vez incluso más importante, Sebas y Luis, el hecho de poder evitar el clasificatorio de nueva cuenta y asegurar su pase quedando como cuarto lugar. Sí, totalmente, y de hecho, bueno, es que también recordemos que ellos no llegaban, como favoritos al clasificatorio que fue en Alemania, y al final de cuentas terminaron también dando la sorpresa, por ahí vencieron. Fueron los primeros que pasaron. Ajá, fueron los primeros que pasaron, pero no eran de los favoritos, tengo entendido, por ahí estaba España y República Checa, justamente de los que a lo mejor más se sabía en cuestión de béisbol. Gran Bretaña al final, pues con, ahora sí que con la ofensiva de Harry Ford, voy a decirlo, con un honrón en cada uno de sus tres encuentros, logró pasar, voy a decir, hasta de manera fácil, Eric, porque fue el primerito que se pudo clasificar, y de hecho el primero de los clasificatorios en general, porque fue primero este de Alemania que el de, el de por allá de Panamá, entonces, pues Gran Bretaña que ha demostrado cosas bastante buenas en algunos peloteros, entonces no me sorprendería que por allá haya uno o dos honroncitos, porque tienen poder, pero pues ahí está entonces Gran Bretaña, que justamente lo mencionas, importante para ellos evitar ese clasificatorio, evitar quedar en último lugar del grupo para, pues, poder tener su pase al siguiente Clásico Mundial de manera directa. Sí, señor, mira, si aquí nos escucha Luis, que nos hable un poco del ambiente que se está viviendo allá en el Chase Reels, y ya hay alguno de nuestros paisanos presentes en el estadio de los D-Bags para presenciar este importante encuentro. Sí, ya tiene un rato que abrieron las puertas, de hecho los aficionados tuvieron la oportunidad de acercarse a los jugadores, bueno, ahí está la malla obviamente, pero hay fotos, hay autógrafos, jugadores como Luis César, José Orquidi, prácticamente todos los lanzadores se han parado a por lo menos darles un recuerdo para la gente que ha hecho su papel muy importante, de hecho también tuvimos la oportunidad de entrevistar a Randia Rosario nuevamente, a Joe Menezes, y ellos destacan eso, el apoyo, la vibra que se sintió contra Estados Unidos, donde, pues bueno, se dio una noche mexicana aquí en Estados Unidos, y bueno, sobre todo esa oportunidad de que varios jugadores están tomando esta responsabilidad muy muy importante, hoy se juega una final, realmente es lo el término que podemos mencionar, ¿por qué? porque se están jugando su pase a la siguiente ronda, Benjamín Gil en la conferencia de prensa dijo que no era su meta llegar invicto en este grupo, o estar invicto, su meta es llegar a Miami, entonces hoy México con una victoria facilitaría todavía más el asunto, porque mañana también dependerían de ganarle a Canadá para asegurar estar en Leon Dioff Park, pero bueno, no se le puede dar por muerto a ningún equipo en esta competición, Gran Bretaña viene de hacer historia el día de ayer, y por qué no, hoy también podría arruinar los planes a los mexicanos. Sí, totalmente de acuerdo, y de hecho, Luis, estábamos viendo las entrevistas que realizabas tanto a Randy Arosarena como al señor Joy Meneses, y creo que al final uno de los peloteros que más es ovacionado, como bien lo comentabas en esta entrevista, es Randy Arosarena, cuéntanos un poco cómo se vive esa química, cómo se vive ese entusiasmo de los aficionados a Randy Arosarena, un pelotero que no es nacido en México, es naturalizado, pero de verdad que siente los colores por nuestro país. Te voy a ser honesto, como mexicano, dejando al lado mi profesión que es ser periodista, esta entrevista que tuve con Arosarena realmente me motivó en todos los aspectos, creo que Arosarena ha tenido una tremenda humildad en este evento, y yo creo que esa es parte del éxito. Joy Meneses me decía, él es una estrella, pero él no se cree estrella, y le comentaba eso a Randy, me dice, no, yo soy un jugador más. Realmente creo que la tranquilidad y la confianza con la que está jugando con México es una atmósfera que contagia a los demás equipos, a los demás jugadores, perdón. Arosarena se ha ganado prácticamente a un país entero, donde incluso los medios de comunicación que no están especializados al béisbol han manifestado su agradecimiento, es increíble lo que está ocasionando Randy estos momentos, entonces definitivamente el hombre del momento. Hablaba con él y le decía, oye, estás en modo postemporal con los Reyes de Tampa, pero está disfrutando este evento como no tienes idea. Randy va con los propios aficionados, no hay día que no firme más de 100 por lo menos, y eso estoy minimizando una cantidad que, sin duda alguna, por el tiempo y la rapidez que se pueden dar, quedan hasta cortos. Pues Randy definitivamente está haciendo historia y ojalá para el pueblo mexicano pues siga siendo esa parte importante en el line-up de Benjamín Gil. No, sin duda, es un gran pelotero Randy, así que bueno, esperemos que siga con ese ritmo, Sebas, que siga produciendo, que siga siendo factor clave, que siga siendo ese factor importante de peso en el line-up, sobre todo que está ocupando ese puesto tan importante como es el de Lido. Así es, mi querido Luis, te tengo una pregunta por ahí, perdón, me trabé. Es la primera vez que pudimos, ahora sí que estar en una previa juntos. Me causa bastante intriga la situación de nuestros peloteros mexico-americanos. Sabemos que por ahí hay algunos que no hablan español totalmente. ¿Has podido por ahí percibir cuál es el ambiente que se vive con ellos? Porque sabemos que también en México, en la selección mexicana, hay muchos que hablan perfectamente inglés. Entonces, ¿cómo se percibe como ese ambiente con esos peloteros que no hablan tanto español? Mira, fíjate que no es mucho el problema el idioma para los jugadores. Hay que recordar que muchos han estado desde sucursales en Estados Unidos. Entonces, ellos con el tiempo han perfeccionado ese idioma, pero definitivamente es una relación muy amena. Las conversaciones son normales, obviamente. Cuando tú ves a Jarre Endurán o a Alex Verdugo hablando con Joey Meneses, con Alexis Wilson, cualquier jugador, son jugadores que estuvieron en ligas menores. Entonces, para ellos se les facilita tener comunicación, pero eso me impide también que la gente se acerque y les pregunte, hey, una foto, un autógrafo. Ellos también tienen la perfección un poco. Alex Verdugo, si no hablas un poco, pero yo te puedo asegurar que la relación es extrema. Este equipo maneja los dos idiomas. Perfectamente, que justamente por ahí, creo que alguna vez tuvimos la oportunidad de platicar con el buen Rodrigo López y dijo que parte del por qué eligió a Benjamín Gil como manejador fue justamente porque él conocía las dos culturas, tanto la mexicana como la de Estados Unidos. Habla perfectamente los dos idiomas. Entonces, eso parece ser, a lo mejor para algunos, cosa no tan importante, pero es de suma importancia porque es más bien, no puede ser, es la conexión perfecta entre los peloteros doble nacionalidad que no hablan español, los peloteros, incluso los peloteros mexicanos que no hablan inglés. Entonces, tener una figura como Benjamín Gil que puede ser muy polémico, puede ser lo que quieran, pero al final de cuentas es un buen manejador y tiene ese, digamos que muy buen plus de que habla los dos idiomas y de que conoce las dos culturas. Entonces, creo que ha sido también parte fundamental para que esa unión y esa cohesión de grupos se mantenga en el equipo mexicano. Sí, sí, señor. Así que, bueno, gracias a Luis, sobre todo por ese acercamiento que hemos tenido por su gran trabajo. Hemos tenido un gran acercamiento al equipo mexicano, sobre todo con esas muy buenas entrevistas que ya pusimos en esta previa y que ustedes van a poder ver también en nuestras redes sociales y obviamente también en nuestro canal de YouTube, de Que Pasa en el Bebé, en nuestra página de Facebook. Así que estén bastante atentos. Pero ahora, muchachos, creo que es momento de hablar del serpentinero abridor del equipo mexicano. Ya estuvimos hablando un poco del pitcher del equipo de Gran Bretaña. Ahora vamos a hablar de Tygon Walker. Vamos a repasar rápido sus numeritos. Es un pitcher diestro que tiene 30 años. En una ocasión ha asistido al All-Star. Esto fue en 2021 con los Mets de Nueva York. Tiene una efectividad de por vida de 3.89, 54 ganados, 50 perdidos. Ha recetado 806 ponches, un grip de 1.226. Ha trabajado 898 entradas, 164, 167 encuentros, 163 como pitcher abridor. Así que, bueno, uno de los mejores pitchers que tiene México para este evento estará enfrentándose ante Gran Bretaña. Y ahora quiero ir con Luis para que nos diga si ha visto a Tygon Walker el día de hoy, cómo lo ve y sobre todo que ha estado tan cerca de la selección mexicana en los últimos días. También cómo ha sido ese acomplamiento por parte de Tygon Walker porque es uno de los peloteros que no habla tanto el español, ha hecho un gran esfuerzo por estar aquí. Bueno, ahí ya lamentablemente perdimos a Luis. Esperemos que esté reincorporándose en los próximos minutos. Pero ha sido un pitcher que se ha esforzado y que también mostró su interés, Sebas, luego, luego, de estar en la selección. Sí, totalmente. Creo que de esos peloteros mexicanos, a lo mejor dejando fuera Alex Verdugo que ya participó desde la edición pasada, Tygon Walker fue de los primeros peloteros de esos no nacidos en México que ahora sí que externó su deseo de estar con la selección. Por ahí, si no estamos mal, Eric, confirmame, su mamá es nacida en México. Entonces, por ese lado, obviamente, como varios de los que están aquí y de hecho varios de otros países, por ahí veíamos el caso de Freddie Freeman también con su mamá de canadiense, pues la mamá de Tygon Walker es mexicana y es la principal razón por la que él quiso, pues ahora sí que portar los colores de México. Se la ha visto bastante emocionado, bastante motivado por portar esos colores. Por ahí en redes sociales también siempre está activo, ya ha subido fotos con la camiseta de México. Entonces, sin duda, una gran incorporación para esa rotación de México y que viene para aportar toda su experiencia y esos grandes lanzamientos ante una selección de Gran Bretaña que, pues al contrario, parece no tener tanta experiencia. Ya logró una victoria, hay que tener cuidado con eso, pero, pues sin dudas creo que puede dar un gran encuentro el día de hoy. Tygon Walker motivado y con todas las experiencias que ya tiene. Sí, señor. Así que, bueno, ahí está el pitcher abridor mexicano, Tygon Walker. Y ya lo sabes, Sebas, los pitchers abridores y también las entrevistas que nos acaba de regalar Luis Gilber López son presentadas por los amigos de Papa John's. Papa John's acaba de poner de cabeza la noche de pizza. La nueva Crispy Parm Pizza tiene queso parmesano tostado en donde nunca antes se había encontrado. En el fondo, presentamos a Crispy Parm Pizza solo de Papa John's. La Crispy Parm Pizza, Sebas, de verdad, una auténtica delicia de los amigos de Papa John's. Si usted se encuentra en Puerto Rico y quiere disfrutar este clásico mundial de béisbol, ya lo sabe, vaya a una de sus sucursales que se encuentran en Puerto Rico y disfrute de los Papa Bites como usted lo está viendo. en pantalla, de verdad, una auténtica delicia. Ve nada más cómo se ve. Muy, muy, muy sabroso. Ya me dio mucha hambre, Sebas. Ya necesito ir a una sucursal de Papa John's a comer, así que ya lo sabe, la mejor opción para disfrutar en este clásico mundial de béisbol son los amigos de Papa John's. Así que, Sebas, ya hablamos un poco de los pitchers abridores. Ahora creo que es momento de ir con los lineups. Así que primero, Sebas, vamos con el lineup que presenta el equipo mexicano. Mira, ya aquí de nueva cuenta está Luis y creo que llegaste en un momento bastante oportuno, Luis, porque vamos a estar hablando del lineup del equipo mexicano. Lo presento yo y luego me das tu análisis de lo que podríamos ver ante el equipo de Gran Bretaña. Como primero, en el orden al bate, cubriendo el jardín de la izquierda, está el entrevistado Randy Arosarena. Segundo, en el orden al bate, cubriendo el jardín de la derecha, está Dougie Alex Verdugo. Tercero, en el orden al bate, cubriendo la primera base, está Caballoy, otro de los entrevistados, Meneses. Cuarto, en el orden al bate, siendo el bateador designado, está Rauditeles. Como quinto, en la alineación, cubriendo la tercera base, está Isaac Paredes. Sexto, en el orden al bate, cubriendo la segunda base, está Jonathan Aranda. Como séptimo, en el orden al bate, cubriendo las paradas cortas, está Alantrejo. Octavo, en la alineación, cubriendo el centerfield, está Yaren Durán. Y como noveno, en el orden al bate, siendo el receptor de este equipo, el de Tigres de Quintana Roo, Alexis Wilson. Así que, Luis, ¿cómo ves este line-up del día de hoy? Mira, creo que mantiene una base sólida a Benjamín Gil. Él lo dijo en sus conferencias de prensa, no porque hayamos perdido significa que voy a hacer cambios. Yo le doy la confianza a mis jugadores. Hoy el tema de Wilson, creo que es para también brindarle esa oportunidad de estar en el Clásico Mundial. Austin Barth lo ha hecho de manera sensacional. Pero creo que los dos receptores, hablando a la defensiva, son extraordinarios. Hoy se le va a dar la confianza al jugador de los Tigres y de Tomateros de Culiacán. Y pues esperemos que sea un juego muy... Va a ser una final. Eso sí podemos asegurar. Eso es una final, último juego de este Clásico Mundial para Gran Bretaña. Entonces, no van a salir obviamente a regalar nada. Y más porque se abre una posibilidad de estar en la siguiente ronda. Me causaba un poco de confusión en el principio del primer juego sobre posiblemente bajar a poner a Jiménez como quinto a Isaac Price como tercero. Pero bueno, ya le funcionó a Benjamín Gil este line-up y el único ajuste es la receptoría. Los peloteros están en un momento que tienen que aprovechar los clutch que han estado bateando. Y bueno, lo importante para México sería atacar desde la primera entrada tal y como lo hicieron contra Estados Unidos. A Teyes, yo creo que está haciendo un ajuste importante en cuanto al Madero. En esta práctica que tuvo el día de hoy, lo vi más suelto con contactos, posiblemente ya se quitó esa presión que tenía de hacerse presidente del Clásico Mundial. Entonces, se me hace correcto lo que está haciendo Benjamín Gil con su novena. ¿Qué te parece a ti, Sebas, el line-up del equipo mexicano? Mira, yo ando pompeado porque así como el buen Luis tiene por ahí a su tigre de Quintana Roo, yo también tengo a mi toro de Tijuana, Jonathan Aranda está ya en la alineación como titular el día de hoy, va en la segunda base, por ahí, pues Luis Urias es el, digamos que fue el sacrificado, mi compatriota, mi paisano Jonathan Aranda va a la, va a la, pues a la, a la segunda base, perdón, el día de hoy. Entonces, pues la verdad es que me gusta bastante, creo que modificaciones hasta cierto punto entendibles porque hay algún, por ahí en los casos de Barnes y de Luis Urias en cuestión de ofensiva a lo mejor estaban dejando un poquito que desear, entonces creo que les da ese aire nuevo, pero no deja, bien lo comentaba Luis, no deja de tener esa base que ya, pues consiguió la victoria contra Estados Unidos, por ejemplo, y la verdad es que me agrada bastante con sus principales piezas, pues ahí mantenernos en el orden al VAT, pero con unos cambios que son interesantes y que podrían dar, te digo, como ese aire fresco y vamos a ver si es que resultan, esperemos que sí. Sí, ojalá que así sea para ya conseguir esa victoria tan importante y de paso, bueno, sería eliminar a Gran Bretaña, pero Gran Bretaña va a pelear y va a pelear con todo para mantenerse copida en este clásico mundial de béisbol en, se supone que debería de ser el último juego, vamos a ver qué es lo que va a pasar y para esto el manager del Reino Unido manda esta alineación, Sebas. Así es, el manager del Reino Unido va con Young como abriendo el orden al VAT y en el jardín derecho, el experimentado Tracy Thompson va al jardín central y como segundo en el orden, Ward va como tercer toletero y en la primera base, él, pues ahora sí que la figura a pesar de ser tan joven, Harry Ford en la receptoría y como cuarto toletero, BJ Murray Jr. va como quinto en el orden y antesalista del equipo de Gran Bretaña, Coperniak va como bateor designado por esta ocasión, Sweeney va en las paradas cortas y como séptimo en el orden, Ruth va al jardín izquierdo y finalmente pues Seymour es quien ahora sí que termina esta alineación, finaliza esta alineación de Gran Bretaña y en la segunda base. Entonces, pues por ahí está, te digo, la cuestión de Harry Ford que creo que es la principal figura ofensiva, Tracy Thompson también con su experiencia lo colocan de segundo de la orden al VAT, creo que ha funcionado y el caso de Harry Ford que sin duda tiene mucho poder, ya ayer también conectó cuadrangular, si no estoy mal, entonces, pues interesante el inopte, digo, tiene varias piezas interesantes que podrían hacer mucho daño, pero pues a grandes rasgos el equipo mexicano debería ser superior a ellos, pero las sorpresas han pasado en este clásico mundial como a la vuelta, a la orden del día. Sí, oye Luis, ya para terminar con el tema de Gran Bretaña, has tenido la oportunidad de también presenciar este equipo a lo largo de su participación, además tal vez de los nombres conocidos como Tracy Thompson, ¿qué jugador te ha sorprendido de esta selección? El tercer avance, olvidé ahorita el nombre, estuvo encendido el día de ayer, no sé si me puedo responder en line-up, de Murray Jr., sí, mira, fíjate que todos me han llamado la atención por cómo se han preparado, son un equipo muy alegre, tú los ves y están muy ahí entusiasmados en el, en su, en su práctica de bateo, pero creo que lo que pasó en el primer juego fue una falta de confianza, yo creo que ya el haber ganado es una inyección anímica, pero realmente me han sorprendido todos, no, no, no me puedo quejar de algún pelotero, creo que han querido demostrar su, su creidad, pero Bobby, creo que es el jugador que para mí ha destacado en, en, con Gran Bretaña, pero, ¿qué te puedo decir? Mira, voy a compartir nuevamente la pantalla para que vean cómo es el ambiente con ellos, o sea, muy, muy alegre en cuanto a su trabajo muy profesional, ahí están dando algunas entrevistas, están tomando su práctica de, de bateo y se ve algo muy unido, podemos ver a los lanzadores en los jardines y todos, todos están hablando acerca del compromiso, entonces, dime. No, no, te iba a decir que, o sea, hablando de esa unión que tiene el equipo de Reino Unido y que tú resaltas, creo que tienen dos de los mejores festejos que hemos visto en todo el clásico mundial de béisbol, el primero cuando conectan cuadrangular, les ponen la corona, a mí me encanta eso, pero, creo que no se ha hablado mucho del otro gran festejo que tiene el equipo de Gran Bretaña, no sé si se haya dado cuenta tanto Sebas como Luis, es que cada vez que llegan a la base, sea con doble, sea con sencillo, o sea con triple, festejan como si estuvieran tomando el té, de verdad es una auténtica joya ese festejo, no sé si Luis se haya dado cuenta de eso, pero creo que es parte de la gran unión que tiene este equipo, ¿no? Y es que lo que les comento, aquí se vive tremendo un ambiente de ellos, se están disfrutando y desde el mismo entrenamiento aquí en Chase Field, no sé si recuerdas, Eric, el TikTok que se hizo viral ahí de un pelotero que estaba bailando y tremendo, o sea, es una fiesta lo que están viviendo ellos aquí en este Clásico Mundial y pues hoy aspiran, aspiran a seguir soñando. Sí, al final es eso, cumpliendo el sueño y de verdad ya hicieron historia para su país, para Gran Bretaña con ese triunfo ante el equipo colombiano, van a seguir buscando escribir historia el día de hoy ante México, pero ya lo saben, las alineaciones de este juego entre México y Gran Bretaña fueron presentados por los amigos de ESPN Plus. Y si usted lo que le gusta es el deporte y quiere ver muchísimas modalidades sin límites en lugares ESPN Plus, sí señores, el mejor sitio para suscribirse y disfrutar del deporte ESPN Plus, esta suscripción especial que cuesta solamente 9 dólares con 99 centavos al mes, te va a permitir ver todos los deportes más importantes que están alrededor del planeta Tierra, las mejores ligas de fútbol, NFL, NBA, MLB, eventos, pero además todos los documentales en ESPN Plus, el enlace está en la descripción de este video. Así es, ya lo sabe, ESPN Plus es la mejor opción si usted quiere ver las peleas de UFC que a Sebas le encantan, es un experto en este tema, también puede ver las mejores series como la del capitán de Derek Gitter y además también puede presenciar las ligas más importantes de fútbol, la liga para ver al Real Madrid, la Bundesliga para estar viendo al Bayern Múnich, también la MLS y las diferentes copas de Inglaterra. Así que ya lo sabe, el link está en la descripción de este video y ESPN Plus. Así que volvemos con Luis, pero Sebas, nos ibas a decir algo de los mejores bateadores de Gran Bretaña, ¿no? Sí, totalmente, porque sin duda creo que este es un encuentro bastante importante para ambas escuadras y para la gente mexicana que se está, bueno, que se está conectada a esta transmisión, no pierda de vista a estos bateadores que a pesar de ser rivales, creo que los debemos tener muy en cuenta porque se trata de, pues principalmente cuatro que son los líderes productores del equipo, el caso de ya lo mencionaba Harry Ford que tiene cuatro producidas en tres juegos, dos cuadrangulares y les digo, a pesar de que batea apenas para .273, es el líder productor del equipo, está el caso de Jaden Root que también tiene dos producidas, batea para .500, el caso de Tracy Thompson, el experimentador que también ya tiene dos producidas, un cuadrangular, batea para .300 y finalmente por ahí está Chávez Young que va a encabezar la alineación del día de hoy que también tiene dos producidas y batea para .333, entonces esos son los principales cuatro peloteros que están en la alineación del día de hoy, no hay que, pues ahora sí que perderlos de vista porque si hay alguien que puede producir, seguramente van a ser alguno de estos cuatro. Totalmente de acuerdo, Sebas, así que mucho ojo con estos peloteros, pero ahora sí, viene el momento sabroso, hay que mojarnos, señoras y señores, pronósticos, predicciones de lo que va a suceder el día de hoy, primero vamos con el hombre que está en el Chase Field que es Luis Gilbert López, Luis, el día de hoy se despide Gran Bretaña o México se pone contra la pared en este clásico mundial de béisbol. Esperemos que México le dé las gracias a Gran Bretaña por su participación, digo, hablando del sentimiento es obviamente que quiero que gane mi país y además me gustaría, creo que también está en lo ideal que pase México y Estados Unidos, los amplios favoritos, sin embargo, no hay rival pequeño en el béisbol, siempre, siempre un equipo puede dar ese chispazo o por lo que pasa en las entradas puede cambiar el panorama, pero yo creo que México tiene un momento anímico y además el descanso le viene, vino muy importante ¿por qué? porque relajaste después de un juego complicado que a pesar de que fue un carreraje alto ante Estados Unidos relajas tanto lo anímico tanto lo mental entonces viene Gran Bretaña un equipo que hay que respetar mucho pero creo que México gana por una diferencia de cuatro carreras. Ok, ok, ahí está entonces el pronóstico de Luis Hilbert vamos contigo Sebas el día de hoy ¿gana México o gana Reino Unido? Si me la pones así de fácil yo creo que gana México no, pero mira mencionaba Luis algo muy importante el tema del descanso ayer no solo por también lo mencionó no solo por el tema físico sino por el tema mental tanto por el hecho de la gran presión que significó el jugar contra Estados Unidos ya con una derrota tanto por el tema anímico en cuestión de que la emoción de ganar ¿sabes? A veces las personas cuando están como muy que traen todavía la mente en la victoria del día pasado como que se confían inconscientemente como que sí, se confían y al día siguiente a lo mejor juegan de diferente manera pero creo que el hecho de haber tenido un día de descanso después de una victoria tan importante les hace bien también para el tema de relajarse bajar los ánimos ser un poquito más realistas y enfocarse de manera correcta en el siguiente encuentro que es el día de hoy contra Gran Bretaña entonces yo creo que también hoy conseguimos la victoria no solo porque soy mexicano no solo porque quiero que gana México yo creo que México tiene todo para conseguir la victoria no me atrevo a decir marcadores amplios porque la verdad es que ya Gran Bretaña ganó pero yo también creo que conseguimos una victoria por lo menos con tres cuatro carreras coinciden eso con Luis Gilbert entonces yo creo que nos llevamos la victoria y mañana por el pase directo a la siguiente ronda ahí está obviamente yo voy a ir con los míos voy a ir con México creo que al final van a aprovechar sobre todo la poca experiencia que tiene el serpentinero abridor de Gran Bretaña creo que ahí van a atacar temprano están inspirados Randy Rosarena está teniendo un gran clásico mundial lo mismo que Joey Meneses y yo creo que algunos de los bates relativamente jóvenes de este line up van a poder aparecer en los momentos importantes yo creo que ya Ren Durán es el hombre que puede dar el tablazo también largo y también quiero ver a Alexis Wilson un hombre que de verdad se merece estar en esa selección ha tenido un gran papel con los tigres de Quintana Roo y con los tomateros de Culiacán ojalá pueda tanto guiar bien a Taiwan Walker que yo creo que es uno de los mayores retos de su carrera guiar a un serpentinero grandes ligas como lo es Taiwan Walker y además poder hacer algo importante con el Madero así que yo voy con México también pero déjenos saber en los comentarios qué opinan quién se va a terminar llevando la victoria el día de hoy entre México y Gran Bretaña ya nos estamos acercando al final de esta previa pero antes quiero recordarle a toda la gente que por favor esté atento a nuestro Twitch nos pueden encontrar en Twitch como ¿Qué pasa MLB? porque ahí vamos a estar creando más contenido es una plataforma que lamentablemente hemos tenido un poco olvidada pero es bastante amigable para todos los queridos de contenido sí así que vamos a intentar recuperarla vamos a estar creando más contenido así que mucho ojo recuerden seguirnos en Twitch nos pueden encontrar como ¿Qué pasa MLB? así también como nuestra página de Facebook con bases llenas y en todas y en todas nuestras plataformas así que muchachos de verdad ha sido un honor tener esta previa con ustedes Luis de verdad de nueva cuenta no me canso de decirlo te felicito por el gran trabajo que estás haciendo en Chaseville ha sido algo maravilloso de verdad todas las entrevistas todo el trabajo escrito absolutamente todo lo que has hecho es bastante bueno y hay que seguirle dando porque todavía quedan este juego y la jornada del día de mañana en el grupo C gracias hermano es un honor darlo todo por la compañía que siempre ha confiado en nosotros y lo que más lo menos que podemos hacer es echarle muchas ganas por mis compañeros y por la empresa me despido de ustedes les mando un fuerte fuerte abrazo y que disfruten el juego lo de siempre apoyen a su equipo y que viva el rey de los deportes nos vemos cuídate Luis cuídate muchas gracias muchas gracias a Luis Silver y también Sebas de verdad gracias a ti por estar en esta previa bastante jugosa estuvimos hablando de varias cosas así que de verdad agradecerte por estar con nosotros el día de hoy no la verdad es que un placer y más placer mira si era placer nada más contigo más todavía teniendo a Luis desde el Chase Field entonces un placer para mí un honor también platicar y hablar sobre nuestra selección mexicana que ya tenía ganas de estar en una previa de nuestra selección entonces pues nada a la gente muchísimas gracias por estar aquí con nosotros por conectarse como siempre no olviden dejar su buen like que siempre ayuda bastante al canal y pues esténse pendientes tanto al canal de Twitch como a este canal de YouTube ¿Qué pasa MLB? porque la verdad el contenido que se viene es bastante bueno y mi gente ojito porque queda una jornada de la fase de grupos pero se viene lo mejor cuartos de final semifinales y final que también pues obviamente estarán teniendo aquí el contenido en ¿Qué pasa MLB? entonces muchas gracias y nos vemos en una siguiente transmisión sí señor así que ya lo sabe de verdad atentos a todo lo que estaremos haciendo tanto en Twitch ¿Qué pasa MLB? como en nuestro canal de YouTube ¿Qué pasa MLB? y también en nuestra página de Facebook con bases llenas en nombre de Luis en nombre de Sebas en nombre de toda nuestra compañía me despido mi nombre es Erika Aguirre y nos vemos en una nueva transmisión aquí en con las bases llenas y ¿Qué pasa MLB?